El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia del Premio Nacional Emprendedor 2015 y señaló que este tipo de mini empresarios son parte esencial de la economía del México moderno. El presidente Peña Nieto también promulgó la reforma sobre sociedades mercantiles simplificadas en la que resaltó la creación de la figura jurídica Sociedades por Acciones Simplificadas que permite la creación de empresas de manera sencilla, rápida y económica. Con la legislación anterior, el costo promedio para crear una empresa era de 20 mil pesos y el trámite podía tardar, en el mejor de los casos, seis días. Ahora se podrá crear una empresa en 24 horas, pero además de manera gratuita. En el pasado era necesario acudir ante un notario, ante un fedatario público. Ahora el proceso se puede hacer por internet. Anteriormente, los emprendedores tenían que pagar los servicios profesionales de un abogado, de un contador o administrador para asesorarse y constituir su empresa. Con esta reforma ya no es necesario, ya que ahora se ofrecen estatutos pro forma y disposiciones modelo que facilitan al emprendedor las actividades de dirección y administración de su empresa. Durante el evento, que se llevó a cabo en el patio central Octavio Paz de la Biblioteca México, se entregaron reconocimientos, entre los que destaca el recibido por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Luis Graue, en la categoría Instituciones Educativas que impulsan el fomento al espíritu emprendedor. Con información de Araceli Rivera, Notimex.